En Zona Laptop lanzamos una promoción exclusiva para los 18 departamentos del interior. A partir del lunes 14 de noviembre, reventamos 500 notebooks a 309 dólares. Y 5, y 3, Quad-Core, Dual-Core, todas las marcas, todas a 309 dólares. ¡Hasta agotar esto! Y porque estamos cerca de tu casa, del costo del envío, nos encargamos nosotros. Mira la lista y enterate de la promo en nuestro Facebook. La tienda de tecnología más grande del país está cerca de tu casa.